El video que subas tiene que aportarle algo a la vida de la persona que está mirando. Si tu video no le aporta nada al viewer, no creo que lo quieran ver. ¡Pen, pen, pen, bro! ¡Tení hecho! Si están viendo este video, yo ya me fui a Corea. Ahora mismo estoy grabando en diciembre y dejé para que se suba en enero. Quería hablar un poco del canal. Yo, como ya sabrán, retomé hace un mes YouTube y la verdad que no sabía qué subir. Arranqué con un review del Joystick y ahora estoy tratando de subir videos normies, pero claramente no está funcionando. Y vi un video de un canal llamado Video Influencer, se los recomiendo, se los dejo acá en la i o en la descripción. Este video que vi de ellos me hizo reflexionar que no me conviene hacer videos normies si quiero que mi canal chiquito crezca. Primero que nada, ese es uno de los tips que me quedó, que tengo que concentrarme en un tipo de video. Es decir, sea gameplay, sea hardware, sea cocina. Obvio que a mí no me interesa la cocina, pero una cosa en específico y no normie videos. Uno de los ejemplos que ellos dan es ponen a este chabón que tiene muchísimos vlogs, sube vlogs diarios, va a la universidad, pero su canal no crece muy rápido, tiene pocos suscriptores. Y después este otro canal de este chabón que subió 9 videos de cocina, a diferencia de este que subió como 180, 9 videos de cocina. Y su canal está creciendo, así creciendo y como que no subía videos hace 6 meses y el canal este seguía creciendo. Entonces estos chicos de este canal Video Influencers te aconsejan que te concentres en un tipo de video. Ya dije, sea gameplay, sea hardware. Tratar de evitar los videos normies que tratan de llegar a todas las personas y hacer un solo tipo de video que llegue a cierto grupo de personas. Y eso va a hacer que un canal pequeño como el mío crezca más rápido. Otra de las cosas que me quedó de este video que vi es que te dicen que el video que subas tiene que aportarle algo a la vida de la persona que está mirando. Y me dicen que piense, bueno, vos qué tipo de canales ves y por qué los ves. Yo cuando estoy viendo YouTube, los minutos de mi tiempo se los doy a la gente que de verdad captura mi interés. En mi caso, videos de hardware, guías para juegos que intento mejorar y entretenimiento muy de vez en cuando. Entonces, si tu video no le aporta nada al viewer, no creo que lo quieran ver. Por ejemplo, estos videos que hice hace poco, este mes, videos normies que tratan de llegar a cualquier persona, no le aportaba nada a nadie. Verme jugar con plastilinas o verme hacer jueguitos. Sinceramente, para alguien que no me conoce, no le ayuda en nada, no le aporta nada. Ahora, yo me encontré con este canal Video Influencers porque estaba un poco afligido por mi cantidad de views y porque no se comparaban los números con los views que obtenía antes, antes de dejar YouTube por un año. En octubre de 2017 más o menos. Los números eran muy diferentes, los views que tenía ahora y los views que tenía antes. Entonces dije, bueno, ¿cómo obtengo más views? Y esos son los consejos que rescaté de estos videos que estuve viendo. Compartir mi canal, concentrarme en un tipo de contenido, eso es lo que hacía antes, me concentraba en hardware, entonces supongo que mi canal creció por eso. Y mi video tiene que poder aportarle algo al viewer. Sea entretenimiento, o sea un tutorial, algo para mejorar en un juego o de cocina. O algo bastante interesante como el hardware. Así que para evitar estos videos que no aportan nada, que están ahí flotando al pedo, voy a tratar de evitar los vlogs y los gameplays porque sinceramente pienso que son dos tipos de video que a la persona que no te conoce, siendo un canal chiquito, no le aportan nada. A menos que los pueda hacer muy divertidos. Voy a tratar de concentrarme en las cosas que me apasionan y de las que sepa algo más o menos. Así me divierto haciendo el video y les puedo enseñar algo a ustedes, a los viewers. Ahora mismo lo que se me viene a la mente es hardware y Fortnite. Porque el hardware me apasiona y el Fortnite estoy pasando mucho tiempo últimamente porque estoy tratando de mejorar. Y si bien sigo siendo malo, estoy viendo muchos, muchos tutoriales así que tal vez les pueda enseñar algo. Así que, en fin, era eso. Quería que hablemos un poco del canal y del contenido y del futuro del canal. Tal vez desde febrero me vean haciendo contenido más específico en vez de ser tan general. Voy a perder algunos viewers pero también tal vez gane unos nuevos. Así que, para mí es una ventaja. Así que, este video lo estás viendo un 14 de enero y yo estoy en Corea. No sé qué estoy haciendo ahora mismo y no sé si estoy streameando. Pero, si vos querés saber si voy a streamear, seguime en Instagram, Kichana Twitch. Así, ahí aviso siempre que streameo o subo un nuevo video. Y también subo un montón de fotos de setups de PC satisfactorias. Así que, te convienes de irme. Y eso fue todo. Si te gustó este video, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. Para no perderte los videos que se vienen. Que van a tratar de ser más de un tema específico que me apasione. En vez de ser un video general que trata de llegar a todo pero no llega a nadie. Nos vemos la próxima, gente. 4, 4, 4, 4, 4, 4, no.